Bien, restricciones de vuelos a la República Argentina, los vuelos que llegan desde el exterior, recordemos, 600.000 pasajeros por día, justamente tiene que ver con este número de pasajeros, de turistas argentinos que llegan al Aeropuerto Internacional de Ceiza y hay decisiones, ¿verdad? Exactamente, decisiones ya oficiales, se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires la resolución del gobierno bonaerense que establece que aquellos bonaerenses que a partir de hoy viajen al exterior, cuando regresen deberán cumplir los cuatro días de aislamiento en hoteles bajo su responsabilidad y tendrán que hacerse cargo precisamente del costo, hablamos de las personas que viajen al exterior y luego tres días de aislamiento en sus propios domicilios, esto lo estableció el gobierno de la provincia de Buenos Aires y la decisión que se publicó, decíamos en el Boletín Oficial, lo que aclara es que alcanza a los bonaerenses que viajen al exterior a partir del día de hoy y no a aquellos que tomaron la decisión de viajar fuera del país antes de la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial. El hotel que será elegido por el propio pasajero deberá garantizar las cuatro comidas diarias y cumplir estrictamente con los protocolos de prevención y cuidados. El seguimiento de las personas se hará con equipos de salud armados por la cartera sanitaria bonaerense. La medida fue dispuesta luego de constatar que el 40% de los viajeros que regresaban al país no cumplen con las medidas de aislamiento. Otro dato a tener en cuenta es que la provincia de Buenos Aires estableció además la posibilidad de aplicar multas que en algunos casos por no cumplir el aislamiento pueden llegar a los 4.300.000 pesos.